Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Un beso, saludos a Elena. Elena, un besito, mi amor. Dios te bendiga. Saludos de parte de nuestra amiga Diana, de cumpleaños. Bueno, ahora, Nelson, tú sabes cuánto dinero hay en la puerta. The Room to Go. Ay, 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 esto está bueno hoy. ¿Tú sabes cuánto hay? ¿Cuánto? ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! Y tengo a Sandra, Sandra. Sandra en la parte posterior. Ahí está. Sandra, buenas noches. Ay, si alguien se llevara esos mil dólares hoy. Betty, Betty, modelo, Betty, modelo. Betty, modelo, modelo, Betty. Ahí está, ahí está, Betty. Ay, Stephanie, qué pasada de rolo te han dado hoy. Ay, Stephanie, tú no tienes el brillo que tiene Betty, para que sepa, para que sepa. Betty, quédate ahí, que va muy bien. Sandra, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches, todo bien. ¿De qué pueblo nos visitas? De Carolina. De Carolina. Mira, Sandra, hay mil dólares. Hay 20 llaves, de la 1 a la 20. ¿Qué llave, Sandra? Abre la puerta para que te lleves los mil dólares de Rooms to Go. La 19. La 19. Vamos con la 19. Buena suerte, mi amiga. Vamos arriba. Ay, con mil. Sandra, 19. El confeti, ¿está listo el confeti? ¿Está listo el confeti? Ahí está el listo el confeti. Está en red el confeti. Ahí está. Ahí va. Y, 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 y. ¡No! Ay. Sandra, cuidado con las uñas, que las rompes ahí. Cuidado, tranquila. Dale con calma. Están bien bonitas. Gracias, Sandra. Hay mil dólares. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go, que te ofrece la oferta de financiamiento más baja del mercado. Compra en Rooms to Go todo lo que necesitas para estas Navidades con financiamiento sin intereses en compras desde 599 dólares en adelante. Ahora es el momento de comprar muebles ahorrando. Para más información, visita nuestras tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a Rooms to Go punto PR. Julio, tengo al próximo participante. Julio, ¿cómo estás? Muy bien. Julio, ¿de qué pueblo vienes, papá? De Río Piedra. Julio, hay mil dólares en juego. Julio, ¿qué llave abre la puerta de Rooms to Go, mi amigo? ¿Qué número? Ahí está nuestra modelo, Betty. Ay, Stephanie, ¿qué pasa de rolo te han dado ahí? Dale, Julio, ¿qué número, papá? Yo voy a escoger la nueve porque una vez mi esposa me la mencionó. Ok. Y ese es el día de nacimiento de mi niña, mi última niña. Muy bien, perfecto. Julio, coja la llave número nueve, la llave número nueve. Y este miércoles nueve de diciembre, ¿alguien cumpleaños ese día? ¿Alguien va a celebrar aquí en Puerto Rico gana? ¿Quién será? ¿Quién será? Sus treinta y dos años de edad. Ahí va Julio. Julio. Ahí está Julio, dale Julio. Vamos a ver. La nueve. Y, y. Dale Julio. Y. No, no es la nueve, gracias Julio. Bueno, tengo a Cheirai. Tengo por ahí una participante. Vamos a ver, son mil dólares, señoras y señores, mil dólares. Hoy ya tengo el confeti listo. Mi amiga, buenas noches, ¿de qué pueblo es? Buenas noches, de tu lado. ¿Así mismo es el nombre? Cheira. 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 ¿Qué número abre la puerta de Rumusugó para que usted se lleve hoy los mil dólares? De la uno a la veinte. ¿Qué número, Cheira? El número catorce. Catorce. Vamos con el catorce. Ahí está. Cheira, buena suerte. El confeti listo. El confeti está preparado. Y la catorce, la catorce. Y. Y. No. Ay. Gracias, Cheira. Quiero que se vayan los mil dólares hoy domingo de Rumusugó. Darielis. Darielis dice que ella se los va a llevar. Darielis, buenas noches. Hola, buenas noches. Y usted, ¿de qué pueblo viene? De Carolina. ¿Usted está trabajando ahora mismo? No. O sea que son mil dólares. Son buenísimos. Sí. Darielis. ¿Qué número, mi amor? La número trece. La trece. Buena suerte. Vamos con la trece. Darielis. ¿Será? Y. Y. Confeti listo. Y. Y. No. Gracias, Darielis. Y ahora me dice que viene Daviel. Daviel, último participante de la llave. Si no, mañana hay mil doscientos dólares. Daviel, ¿cómo estás, papá? ¿Está bien? Todo bien. ¿De qué pueblo vienes? De Corozal. ¿Y cuántos años usted tiene? Veinte. ¿Veinte? ¿Y por qué lo dices triste? Ahí que está contento. Todo el mundo me coge pena. Pues tranquilo, que yo no te voy a coger pena. ¿Qué número es? Bien. Daviel, ¿qué número? Siete. El siete. Vamos con la siete. Viene. Vamos con la siete. Ábrelo, Daviel. Ay, ay, ay. Son mil dólares. Abre la puerta con la llave. Siete. Son mil. The room to go. El confeti listo. Vamos a ver. Ahí está. ¿Entra o no entra? Ahí está. Ahí. Ahí. Y la siete, la siete, la siete. ¿Y? ¿Y? No. No es la siete. Gracias, Daviel. Usted sabe qué número era. A ver si adivino. Señora, señor. ¿Cuál era? Era la cinco. Mira para allá. Ábrelo, Betty. Ábrelo con la cinco, mi amor. Ahí está nuestra modelo. Ahí está Betty. Oye, qué bien lo hace Betty. Qué bien lo hace Betty. Era la cinco. Significa que mañana, lunes, hay mil doscientos dólares. Y ya. Gracias. Betty. Modelo, Betty. Modelo. Modelo, Betty. Ahí está Betty. Ahí está Betty. Ahí está Betty. Excelente, me encanta. Muy bien. Bueno, y ahora, mis amigos, yo estoy listo en el estudio. Vamos por el carro cero millas, el Jeep 2021 de Campolor, JD. Nace de mi tierra en Puerto Rico, sofrito Campolor, el sabor a campo y la familia. Échale sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Tengo la participante, Rosalyn, buenas noches. Buenas noches. Nuestros amigos que nos están viendo hoy, les voy a explicar rápido cómo es el juego. Ellos cada uno, les voy a hacer 50 preguntas y los mejores cuatro, los mejores cuatro que tengan mejores cuatro récords, pasan una semifinal por la Jeep. Seguimos, Rosalyn, vamos allá. Primera pregunta. ¿En qué país nació la diseñadora de moda conocida como Carolina Herrera? A, Uruguay. B, Venezuela. La B. B, Venezuela. Y eso es correcto. Punto. Próxima. ¿En qué fase debe estar la luna para que ocurra un eclipse de sol? A, cuarto creciente. B, luna nueva. Juegue su casa. La A. La A. Cuarto creciente. Y eso es incorrecto. La correcta es B, luna nueva. Próxima. Según la canción de Palito Ortega, yo tengo fe. ¿Qué es lo que triunfará por siempre? A, el amor. B, la justicia. La A. La A, el amor. Y eso es correcto. A, el amor. Próxima. Según el Nuevo Testamento, ¿cuál era el nombre de nacimiento de San Pedro? A, Saulo. B, Simón. La B. B, Simón. Y eso es correcto. Correcto. Simón. Está directa hoy. Vamos allá. Para saber el estado de que se usa la aplicación Waze. A, tránsito. B, videos. La B. B, videos. Y eso es incorrecto. Tránsito. Chacho, esa es la que yo uso. Me saca, me da una. Bájate esa aplicación que está nítida para que lo sepa, Rosalind. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Este es Puerto Rico Gana y estamos en vivo. Vamos arriba, Puerto Rico. Sigue la alegría. Puerto Rico Gana, edición domingo.